Aria Juegones es una página de información de videojuegos. Publicamos fechas de lanzamiento, trailers, todo tipo de información relacionada con videojuegos, cine y series. El mundo del videojuego era un campo que estaba a lo mejor muy cerrado hace quizá unos años, pero últimamente ha crecido muchísimo, se está haciendo moderno jugar a videojuegos, los e-sports están creciendo muchísimo, hay países como en China donde los jugadores están cobrando como si fueran futbolistas, por lo tanto se está asemejando los e-sports a los deportes profesionales y ahí es donde entra sport realmente. Es por le interesa el deporte y los e-sports es el nuevo deporte de las nuevas generaciones. La Barcelona Game World es un evento pensado para tanto profesionales como jugadores, aquí se pueden probar todas las novedades que ya no están en el mercado, incluso las que van a salir en los próximos meses. En el área e-sports hay torneos y todo el que quiera venir a jugar, tiene aquí amplias zonas para hacerlo. PlayStation, Nintendo, están todas las marcas. Novedades hay muchas, Nintendo ha venido con el Mario que saldrá de cara a navidades, PlayStation ha apostado muy fuerte, con Gran Turismo que es un juego de coches, ha montado un área muy grande con volantes, CNBA 2K18 también ha venido con un escenario muy bonito, Nanko Bandai con los últimos juegos de Dragon Ball que también están teniendo mucha tirada. Si queréis seguir informados tanto de todos los eventos que ocurren en España como cualquier videojuego, cine o serie que os guste, os recomiendo Sport y haría Juego en S.